¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Max Payne 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el trabajo, aquí, en comisaría. Y... ¿hay que escribir un informe en serio? Vale, me voy a dar una vuelta por aquí, y le he intentado dar con la F, con el golpe de toda la vida, pero no hace nada. Así que parece que cuando estoy desarmado y aquí en comisaría, pues no puedo pegar a la gente, ni tener analgésico, por lo que veo. Este señor no sé quién es... ¡Uy! Ya, tío, pero ¿y qué pasa si me doy un paseo por comisaría? Mira, es mi amiga Violeta, la Prosti. ¡Buah! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! La comisaría para mí solo, casi, casi. Y aquí no va a haber analgésico, ni va a haber nada, ¿no? ¿Puedo coger algo? Pero el muy chiflado me amenaza con matarme. Háblame a mí. Eso es delito, ¿no? Háblame a mí. Ha estado jugando a los videojuegos un montón, y sabe disparar bien. El mando del juego es como una pistola, lo dicen en las noticias. Pensé en marcharme y desaparecer en la noche. Pero no podía. Pero no podía. ¿Puedes meterte aquí? Sí, ¿me he podido meter aquí? ¡Qué guay! Sigue a Violeta. 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 Yo no tendría miedo de ir a casa si estuviera allí. Le puedo dar mi número. Un pase. Sí, sí, Violeta, ahora me das tu número. Voy a mirar el primero que hay aquí. Aquí. Por el amor de Dios, es que no tiene uno derecho ni a un poco de intimidad. No, no tiene derecho. Está con el periódico y todo. Han diseñado a un hombre cagando. No, Max. A ver. Ya, ya. Me va a salir muy bien dar volteretas ahora, a partir de ahora. He aprendido el truco. Voy a ir a todas partes dando volteretas. Creo que hay que ir a hacer el informe. Ya está. Y el informe lo haré en un ordenador, ¿no? Este no es Sargento Mailer. Este es Sargento Prousar. Este es Sargento Petersburne. En la bañera hay una motosierra llena de sangre. Y les has disparado en la cama. El arma homicida tiene huellas tuyas por todas partes. A ver, como hace mi compañero, se le informe. Que no soy un chivo expiatorio, es una encerrona. Está preparado. Me estaba acercando demasiado a la verdad. Tiene que equilibrarse de mí. ¿Quién es? Me quiero meter ahí dentro. ¿Alguien me puede indicar cuál es mi ordenador? Para hacer el informe. Break room. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lord and Ladies! ¡Me encanta! Vamos a sentarnos todos aquí. ¡Eh! Estamos viéndolo. ¡Chst! ¿Y si se lo quiera? ¡Quítate de Iphone! ¡Quítate de Iphone! ¡Chst! Este capítulo no lo había visto. No lo había visto. ¿No lo está...? Sí, sí, lo está subtitulado. Pero si la madre es el Max Payne del 1. ¡Es el Max Payne del 1! La madre. ¿Lo es? ¿O estoy viendo a Max Payne 1 en todas partes? ¿Lo es? ¿Qué hace ahí? Se ha vestido en mujer y se ha pintado los labios. ¿Es su madre de verdad o está fingiendo ser su madre? Ha dicho caballelo. ¡Sí, mamá! ¡Sulga como el viento y lucha con orgullo, hijo mío! ¡Sí, mamá! ¿Fin de capítulo? ¡Bien! ¡Chan, chara, chan! ¡Chan, chara, chan! ¿Os ha gustado el capítulo? ¿Lo debatimos un poco? ¿Qué opináis vosotros? ¿Era la verdadera madre o era una impostora haciéndose pasar por su madre? ¡Eh! ¡Lo estábamos viendo! ¡Cabrón! ¡Oh! ¿Tienen mando a distancia y me llaman cabrón por quitarle la tele? Lo he visto en alguna parte. Buen café. Negro como el infierno, fuerte como la muerte y dulce como el amor. ¿Sabes una cosa que me toca a los huevos? ¿Qué? ¿Qué te toca a los huevos? ¿Sí? ¿Qué pena no tener aquí armamento y hacerle cosas a esta gente? ¡Pienso traerme aquí mi propia café! ¡Ah! En fin. Red Room. Me ha encantado. Me ha encantado. Y ahora tendré que hacer el maldito informe. Interrogation. No puedo pasar aquí. ¿Está en mi mesa? Death Winterson. ¡Ah! ¡Detective Payne! ¡Está en mi mesa! ¡Al fin! Se relacionaba. Joder. El asesinato del senador Kate, los limpiadores, el círculo interior, Vinnie y Goñiti. Tenía que conseguir que Winterson lo entendiera. El teléfono de Winterson estaba sonando. No estaba en su escritorio. El teléfono de Winterson. El teléfono de Winterson. No abro la boca. Me encanta. Será mejor llamar a Winterson. Está algo tensa con sus llamadas. ¿Y dónde ha encontrado a Winterson? Está en la sala de interrogatorios, tomándole declaración a un testigo. Ahí he estado yo. ¡Ah! Ahora mágicamente hay alguien aquí. ¡Ah! Es la prosti. Es Violeta. Mona. Y otra genérica. Vale. No puedo entrar. Número 2. De un paso adelante y lea su texto. No sé. No se lee. Repita el texto de la número 1. Cree que estaba escuchando. No eres más que un texto. No eres más que una maldita traga perras. No eres más que una maldita traga perras. Gracias. Vuelva a su sitio número 2. Qué guay. Número 3 es Mona. Es ella la que están buscando. No eres más que una maldita traga perras. No debería identificar a alguno de los tipos con Mona. No se preocupe por eso. Claro, es un testigo. ¿Reconoce alguna de ellas? Sí, es la número 3. Gracias. Vale, ya está. Lleváoslas. Muy bien, chicas. Ya la habéis oído por aquí. Puede esperar aquí. Vendrán a buscarle cuando el papeleo... No voy a coincidir con ellas en ningún momento. Han reconocido a Mona, lo cual... Uy, uy, uy. Winterson. Winterson. Winterson, ¿me dejas pasar? ¿Me dejas pasar, por favor? Qué surrealista todo. Qué surrealista. He intentado ayudarte, Max, si no me escuchaste. En fin. Ahora voy a hablar con el testigo. Como estaba intentando explicarle a la inspectora, el sitio estaba lleno de tipos con monos gris. Sí, lo he vivido. Yo disparé a mucha gente. Era de limpieza patena. No es fácil saber quién iba a matar a quién, pero la tía a la que he delatado y los de los monos se metieron en un buen tiroteo. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. ¿Por qué gracias a mí? Si yo no he hecho nada. Uy. Uy. ¿Qué es esto? Que suena a la silla que la he roto. La he tirado al suelo. Y me puedo ir con Winterson. ¿Por aquí, Winterson? Te ha sonado el teléfono, que lo sepas. Es muy tarde, Payne. Pero te ha sonado el teléfono. Estaba de tu parte, Max. Ya no importa. Tomaste tu decisión. Lo hiciste a tu manera. Tengo mucho que hacer, Max. Vete. ¿Por qué? ¿A dónde quieres que me vaya entonces? Me voy a la calle. Ya sé dónde está el camino a la calle. Antes he... Oh, ¿qué están viendo ahora? ¡Dangie! ¡Oh! Esto no lo he visto nunca. Es un anuncio, simplemente. De contactos. Y anuncio... De painkillers. Me encanta. Es el mejor anuncio del mundo. Kill your pain. 600 miligramos de intercambio. Y no confundir con pain. Pain, pain. Pain, pain, pain. Ah, que empieza otra vez. ¿Pero es otro capítulo en serio? ¿O es la cortinilla de siempre? Según la revista, la anécdota es el mejor drama de época desde la trágica vida de Jonathan Nightingale. Elegance afirma que es más melodramática que pérdida súbita de la inocencia. O es un anuncio de Lord and Ladies, simplemente. A ver si es verdad. Oh. Compañía de seguros, la fortaleza. Porque su hogar es su castillo. Si quieres saber más, llame ahora al 555. Está en anuncio. Nos vamos a casa. Es por aquí. Vale. Siento el Max Payne tan raro que estoy jugando. Estoy todo el día enganchada a la tele. Mire, pero bueno, son como esterex. Si no lo pusiera yo, no lo veríamos. No puedo irme. No puedo irme. Recepción. Me quiero ir a mi casa, por favor. Las pistolas no matan. Lo que matan son los videojuegos. Tío. Pues no sé qué hacer. No me han dado indicativo, hombre. Yo tenía que hablar con Winterson y decirle que le han llamado mientras ella estaba en el interrogatorio. Oh, oh, oh. Intento buscar a Mona. Puede ser. Veo a dónde la han llevado y hablo con ella. Oh, un sotanillo. ¿Cómo esperas que alguien recuerde tu nombre? Si ni siquiera tú sabes escribirlo bien, Broussard. Es cuestión de ubicación. Todo empieza con un nombre. Entonces tengo que coger mi coche. Cuando resuelva el caso, se acordarán de mí. Como si fueras a resolverlo. Estará listo cuando lo esté. Pasan de mí un poco, ¿no? Vale. Vale. Estoy teniendo flashbacks del uno en el que todo fue mal. ¿Puedo irte por aquí? No, puedo irte por aquí. En un parking que subía. No, bajaba, bajaba, bajaba. Y había mucha gente mala matándome. Oh, perdón. Me ha detenido para rascarme el brazo. Pues... Gente... No sé qué hacer. No era necesario venir aquí. O tienes tu coche en algún lugar, Payne. Es que la verdad no tengo ni idea. Que yo sepa lo que hay que hacer es hablar con Winter. Es que ¿para qué te deja el juego venir aquí si no hay nada que hacer? ¿Este es tu coche? ¿Qué va a ser tu coche? La rueda de reconocimiento había terminado. Ahora se activa algo nuevo por una vez. No me había dado por tocar esta puerta. Os habré dado un pedazo de corte porque no sabía qué hacer. Y me he dado un paseo por todas las mesas. He intentado hablar con todo el mundo. Pero nada. Era esta puerta. Para que el juego siga. Quiero esta gorra para mí, tío. ¿De qué sirve encontrar una gorra si no te la puedes poner? Vale. Eso entonces querías. Encontrar a Mona. Soy Payne. Necesito una declaración de uno de nuestros clientes. Y... Mona Sacks. La última a la izquierda, por el corredor. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ay, Mona! Por fin te encuentro. Tienes que sacarme de aquí. No puedo hacerlo. Si me quedo aquí moriré. ¿No estás un poco melodramática? Aquí dentro soy un blanco fácil. Aquí estarás más segura. Venga, Max. Cualquiera de estos polis podría estar en la nómina del círculo interior. Deberías saberlo. ¿Qué quiere decir eso? Ya conoces a Alfred Buden. Si quieres respuestas, llámale. Puede confirmarte todo lo que te he dicho. Bien, lo haré. No quería tener nada que ver con Buden. Debería haberlo llamado en cuanto... ¿Puedo usar tu teléfono? Tienes uno pasando por esa puerta que tienes detrás. Por una puerta que tengo detrás de que un teléfono. Usa este teléfono. Vale. Ya está. Eso sí. Eso sí ha sido fácil deducir. Este es el contestador automático del senador Alfred Buden. Por favor, deje su mensaje. Hola, soy Max. Soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía está en deuda conmigo. ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Una bomba? ¿Eso era una bomba? ¡Arriba ahora mismo! ¿Qué? ¡Dios! ¡Arriba, rápido! Algo estaba pasando. Oye, me encanta. Ahora va a haber acción. Voy a tener que matar. Esa bomba decía distracción a gritos. Ah, claro. Patena, limpieza patena. ¿Qué hace aquí? Ay, mírala, 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 Mona. Estoy listo. Ah. Qué bien. Mona tenía razón. Debía socorrerla. ¿Ya para qué? Ya se ha ido ella sola, Max. Me encanta. Pues sí que voy a tener un arma. ¡Y mágicamente ahora hay analgésico aquí! Qué fuerte me parece. ¡Upa! ¡Upa! ¡No, no, no, no! ¡Ups! Claro que sí. Menos mal que vengo de guardar. Es que me he hecho un lío. Porque he intentado agacharme. Y darle al tiempo. Necesitaba un arma para pasar entre los limpiadores. Ahora sí me va a salir bien. Max, has hecho el ridículo. Me cago en todo. Por favor, analgésico. Te lo comes. Ay. Ay. A ver qué tienes tú. Pistola 9 milímetros. Es lo que yo prefiero, la verdad. Te libero, mendigo. No. Que te voy a liberar. Está ahí en modo aspersor. Mona ya no está. ¡Upa! ¡Y encima con la escopeta! ¡No! Ya decía yo que el parking tenía que ser para algo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Ah! Pero, Max. Yo no sé qué está pasando aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. Analgésico. Bien, bien, bien. Pues mira. Seguimos. Estoy por guardar todo esto. No hay nadie más. ¿Y para dónde tengo que ir? ¿Otra vez? ¿El juego te ha atascado? No, hombre. Va a ser subir, subir y subir. Quedarme tras una mesa. No habría servido de nada. Pues nos vamos. Mona había desaparecido. Sin ella no tenía orientación. Sabía dónde encontrarla. ¿Guden? No, Vladimir. Tiene una matrícula que pone podcast. No teman. Vlad está aquí. El mundo se estaba abriendo demasiado pequeño para mi gusto. Demasiadas coincidencias. ¡Tank! Estás muerto, Max Payne. En el asiento de atrás había un disfraz del capitán Béisbol Bad Boy. Preparándose para Halloween. Max, queridísimo amigo mío. Es mi caballo de Troya en la guerra que Pini con Niti ha empezado. Vale. Entonces me tengo que meter dentro. Hablando del tema, ¿alguna novedad? Hazme un favor. Déjame en Connie Island. ¿Te suena de algo el círculo interior? No tienen nada de místico, por mucho que a ellos mismos les gustaría que así fuera. Solo son un estamento superior del crimen organizado. Ya sé por dónde vas. Bini Goñiti ha hecho un trato con ellos. ¿Qué pasa con Mona Sachs? La conozco. Conozco su fama de asesina a suelo. Es una mujer fría y atractiva. Me la follaría. Bueno, pero yo ría. Max, necesito pedirte consejo como amigo. Dime. Hipotéticamente, si la única opción que tuvieras fuese hacer algo malo, no sería realmente malo. Sería más bien como el destino, ¿no? Hay que hacer siempre lo que se debe hacer. No es tan fácil. Por supuesto. Estamos de acuerdo en disentir. Correcto. ¿Una elección binaria? No, esto es la segunda parte. Me he perdido el nombre del capítulo. ¡Mona! Te veo bien. ¿Por qué estaba allí de nuevo? Espera. Espera un momento. Vamos a hablar. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Las cosas que quiero por Max Payne. ¿Un cigarrillo? Un cigarrillo. Un whisky. Un whisky. Que brille el sol. Dormir. Olvidar. Cambiar el pasado. Analgésico. Y analgésico. Recuperar a mi mujer y a mi hija. Munición infinita y licencia para matar. En ese instante, más que a nada, la quería a ella. Tú los has traído aquí. A mi casa. Allí podremos hacerles frente. Casa de mona. La que parece un decorado. Es un decorado, de hecho. Por aquí. Max. Vuela. Pero vuela. Hombre de Dios. Tenía que hacer algo yo. El problema de querer algo es el miedo a perderlo. O no conseguirlo nunca. Esa idea te hace débil. No, no. Esto tenía que pasar, sí o sí. Pero sigo bien. Estoy vivo. No, tío. No, 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 no. Yo me escondo, me escondo. ¿Qué arma tiene la Desert Eagle Dual? Uf, 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 uf. ¿Pero dónde está siendo todo eso? Aquí no me harán nada. Te han tirado una granada. Te la han tirado, te la han tirado. ¡Joder! No me la podía quitar de la cabeza. ¿Dónde quieres ir? Matadlos y matadlos al C, pero ¿qué quieres decir? Vale, con esto he hecho... Disparad, disupea. ¡Opa! Analgésicos. Mucho. Bien. Genial. Volteretas. Prefería ir dando volteretas cuando no había tiempo o bala en la comisaría. Sí. Bien, bien, bien. Esto no se abre. Esto supongo que te puedes subir aquí y hacer algo. Pues no, no, no te creas. Guardamos. Y estoy sin analgésico. ¡Uy! ¿Quieres ir por este huequecillo? Sí, era como un caminito secreto para conseguir todo eso. Vale. ¿Y ahora cómo me voy? Vale, por la escalera. ¿Esto se coge? Sí, es cóctel molotov. Bien, bien, bien. Con cuidado. Le voy a tirar cóctel molotov, pero ¿cómo quiere eso? ¡Vienen a por nosotros! ¡Socorro! ¡Estamos perdidos! ¡El ataque! ¡No! 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 Siempre me sale mal. Siempre me sale mal. No se tiene el cóctel molotov. ¡Qué horrible! Madre mía, madre mía. Rearé encantada cuando me maten. Encantadísima de la vida. ¡Qué horrible! Ya está. Ya está. Ahora hay que irse a por el caminito ese secreto para conseguir. Porque no guardé después de hacerlo. Tiquití, 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 un montón de munición. Y ahora sí le voy a tirar el mejor cóctel molotov que he tirado en mi vida. Titi, 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 titi. ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Quema, quema. Ahora sí te ha salido bien. ¡Joder! Y ahora... Guarda, guarda, Pain. Porque mejor que esto no te va a salir en la vida. Y ahora, ¿cómo me voy por aquí? Te vas por aquí. Te vas por aquí. Te vas por aquí. ¿Le he dado la vuelta? Estoy dando la vuelta una y otra y otra y otra vez. Tendría que... No, te vas a poner otra cosa. Mira, 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 mira. La Kalashnikov está bien. Oh, pero... ¿Dónde estoy? ¡Ah, qué guay! Me he cargado a uno así como... Te has hecho mucho daño, Pain. ¡Me cago en todo! A lo mejor ni siquiera era necesario venir aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Reharé! Encantada. Encantada. Bien. ¡Ah! 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 eso sí que no granada no bien 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 coge todo esto coge 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 tienes que pasar por la sigues vivo tú vale no 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 que bien que bien que bien max muy bien a ver si alguno te suelta analgésico por cierto me voy a poner granada no 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 se ha matado el solo no se ha matado el solo por tonto vale curación guardación y prosigación la barraca era el campo de juego de mona sí 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 ahí está ahí arriba cuidado no tío no 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 había vuelto a desaparecer en las sombras una intervención desde arriba que terminó demasiado pronto ya se ha ido y no la voy a volver a ver bien tiquiti 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 uuuh me han dejado en el jesiquillos y todo bien 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 no quiero ir arriba hay mucho reguero de sangre todo esto es pintado aquí no está mona ahora sí que hay peligro aquí joder qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí madre mía métete aquí guardamos y seguimos a ver si alguien te ha dejado algo más no, no, no granadas al máximo, por cierto, granada quiero llevarla por lo que pueda pasar y la llevo, de hecho entonces ¿qué? ya está, tío, tío no, no ya está bien y mona, ¿tú por qué no haces tu trabajo? no puedo entrar curate, curate, curate aunque si me matan rearé encantada oh estaba harto de que los viciadores se largaran en sus furgonetas tenía una sola oportunidad sin tiempo de pensarlo bien ay, siguiente capítulo no tenía elección no podría haber esperado a mona era la excusa de Vlad el destino no me fiaba de mí mismo me había olvidado de la radio que me dio mona mona, hola me estoy dando una vuelta con los limpiadores te avisaré cuando lleguemos Max, sobre lo que ha pasado no puedo hablar no la entendía pero tenía que resolver el paso no la entendía porque no hay cobertura o porque habla un código femenino que tú no entiendes pues lo vamos a dejar aquí por hoy mona la obra de la compañía de seguros la fortaleza muy bella capítulo cortito o a mí por lo menos se me ha hecho corto pero para dosificar me viene el juego ¿lo subimos al último piso? sí, con el resto de las pruebas cuidad con esas cajas rojas nos hará saltar por los aires cogeré las cosas de la furgoneta y nos vemos allí así que limpieza patena se llama squeaky aquí no se habían dado cuenta en ningún momento pues nada tengo muchas ganas de jugar lo que sigue pero será el próximo día hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa ay 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 que alegría así es como te quería yo mmm 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 Gracias.